¡Muy buenas recetueros! Ya tenemos el calorcito suficiente como para hacer esas recetas fresquitas y veraniegas que tanto nos gustan. Por eso hoy voy a hacer uno de esos platos más característicos del verano aquí en España. Es el salmorejo andaluz. Además es un plato que podemos utilizarlo como plato principal, pero si nos sobra lo podemos utilizar como acompañamiento o incluso como un aderezo de una ensalada. Es súper versátil. Y los ingredientes que he utilizado para hacer este salmorejo son 500 gramos de tomate, 125 mililitros de un buen aceite de oliva, 100 gramos de pan duro, jamón picado, un huevo cocido, medio diente de ajo, un cuarto de cebolleta fresca y por último la sal. Y vamos a comenzar nuestra receta escaldando nuestros tomates. Estos deben ser lo más maduritos que podamos. Así nos va a quedar un salmorejo bien rico. Y como veis, para escaldarlos tengo que quitarles la parte más dura y hacerles una X en el culito. Cuando tengamos todos los tomates los vamos a poner en agua hirviendo y nada, van a estar así unos 30 segundos, un minuto como máximo. Rápidamente los vamos a tener que sacar y sumergir en agua que esté lo más fría posible. Si tenéis agua con hielo, mucho mejor. Y ahora que los tomates están muy bien escaldados es súper fácil pelarlos. Con las manos vamos a ir tirando de donde hicimos los cortes en cruz y van a quedar totalmente limpios. Una vez listos vamos a cortarlos en cuartos como si fueran tomates para ensalada y los vamos a poner todos en un vaso batidor. Y en ese mismo vaso batidor también tenemos que ir añadiendo todos los ingredientes. Vamos a empezar por el ajo, pero no sin antes quitarle el germen, ya que si no nos va a repetir y nos va a estropear el salmorejo. También vamos a añadirle la cebolla un poquito picada, en cuartos. El pan duro y por último el aceite de oliva virgen extra que si es del bueno nos va a saber mucho mejor. Y nada, tan solo nos queda llevárnoslo y ponerlo a triturar. Si en casa lo hacéis con una batidora os aconsejo que le deis mucha mucha caña y que estéis ahí un ratito. Tener paciencia. Es importante que el salmorejo no nos quede con grumitos y que nos quede una crema suave y densa. Y que por supuesto esté bien bien fresquito. Por eso lo vamos a tener que llevar a la nevera donde estará más o menos media hora, una hora. Eso sí, cuando quede poco tiempo para ponernos a servir, lo que vamos a hacer es picar el huevo lo más finito que puedas. Yo lo he servido de la manera tradicional, que es en un cuenco de barro, con su huevo picado y su jamón picado, y por supuesto con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra que no nos puede faltar. Y esto ya está terminado. Ahora simplemente coges una cuchara y a ponerse morao. Y con estas brutales imágenes familia ya me despido. Si os ha gustado el vídeo no lo dudes y déjame tu pulgar bien alto, compártelo con tus amigos y familiares y si tienes cualquier duda, escríbeme que te voy a contestar sí o sí. No te olvides de disfrutar siempre que empieces a cocinar.